¿Cuántos grupos limitados? Hasta de Argentina, ¿no? O sea que muchas veces cuando este tipo de cosas uno ve que va a ser beneficioso y que le va a sacar provecho, la gente se anima. Esto se cumple un doble rol, el rol de la capacitación por el tema del deporte y también que a nivel de turismo San José puede lograr que uno o dos días pueda tener un movimiento un poquito más importante que el que hay siempre, ¿no? Recordar que es una jornada larga pero que se divide en dos partes, una parte, digamos, teórica y después está la parte final que se va a realizar en el estadio. Este customer tiene la guarda con estos dos profesionales. La última, recordar que es gratuito, de que no tiene costo. Se hace a través de un código QR, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí. Está en el afiche. Está en el afiche. El afiche está también en la página de la Liga. De allí lo pueden descargar y ya quedar anotados. A partir de las 8 de la mañana en el Espacio Cultural es el inicio, ¿no? Sí, sí. Y después lo otro importante, para gente que no pudiera concurrir o que no puede concurrir todo el día, va a haber transmisión en vivo a través de la página de la Liga. Bien. Que se va a desarrollar la transmisión durante el desarrollo del Congreso. Y otra cosa importante también, que lo tenemos que definir ahora con el resto de las compañeras y los compañeros, el tema de que el día domingo estos dos ponentes, el de España y el de Argentina, van a estar concurriendo a conocer algunos de los escenarios de nuestra Liga. Y bueno, se les ofreció dar alguna visita a algunos predios y sobre todo también acá en Libertad vamos a estar visitando. La idea es que el alcalde los reciba y que al mediodía pueda haber alguna jornada. Así que una vez que hoy terminemos ya vamos a tener alguna novedad también. O sea que no solamente el sábado, sino que se extiende el cronograma para salir. El domingo va a ser exclusivo con autoridades y con entrenadores de la Liga que se quieran sumar a ese encuentro y que bueno, que quieran tener un ida y vuelta con ellos, ¿no? Que creo que está bueno también. ¿Se va a hacer acá en Libertad? Es la idea. O sea, no sabemos si justamente en Libertad, pero por lo menos la idea es un poco que sea en esta zona porque ya les queda de paso a ellos para seguir el viaje para adelante. Me imagino que la palabra que va a reinar el sábado es la puntualidad, ¿no? A todos los que se anoten que sea lo más puntual posible. Sí, porque el evento, o sea, al tener marcado el horario, sí o sí con la gente que esté se va a empezar o se va a seguir. No tenés cómo atrasarte porque lamentablemente si no hay gente que depende de ese horario para seguir con sus actividades. Entonces digo, ¿cómo decís vos? La puntualidad creo que va a ser el tema número uno para que... Nada más que son muchas actividades, si no las manejamos con ese timing, esa puntualidad, puede quedar alguna sin fina. Claro, es parte de la logística, ¿no? Exacto. Parte del seguimiento. Bueno, agradecerles y obviamente estaremos por allá acompañándolos el sábado. El deseo de éxitos y bueno, a terminar de afinar los pequeños y últimos detalles que siempre son los más complicados, ¿no? Los de definir. No nos olvidamos de que están las definiciones de la liga también en pleno apogeo, ¿no? Van a ser las semifinales, ahí el pienso. O sea, si bien venimos con esto, no descuidamos los detalles de lo que son. Ahora veníamos hablando con Jorge de que mañana posiblemente nos repartíamos para ir a alguno de los partidos. Pero sí seguimos de cerca la actividad de la liga y como seguimos de cerca el tema del señor, el tema del femenino y bueno, hay que estar más o menos tratando de estar en todo, ¿no? Ya viene la recta final de una cosa, pero viene el anillo de la más complicada, capaz que el tema selección, ¿no? Y sí. O sea, ya... Esto viene como anillo al dedo para estar en calor con el tema selección. Sí, date cuenta que ya estamos pasados, vamos a estar pasados a mitad de noviembre y tiene 13 de enero, ¿no, Jorge? Creo que es la parte, por eso estamos a un mes y poquito del inicio, fiestas de por medio y fiestas de las escuelas de por medio. Cuando queremos acordar ya está en la mitad de la cancha. Pero bueno, esperemos que salga todo bien y que pueda haber un buen desempeño general, ya sea de las U18 como de los mayores, ¿no?